¡Hola! Yo soy Chucho Tormenta, músico del Estado de México, músico multiinstrumentista, compositor, arreglista y director musical. Actualmente soy multiinstrumentista en Enjambre, Noches de Salón, pero he tocado en muchos proyectos y en muchos lugares de la Ciudad de México. Yo creo que en todos los venues del Estado, de la Ciudad y gran parte del país, así como en bandas representativas de todo tipo de géneros en la Ciudad de México, desde Molotov, Lazo, Enjambre, Rebel Cats, una infinidad de cosas. Y hoy les presento la docerola de Martín. Pues Martín llegó a salvarnos la vida con esta guitarra, más para las nuevas generaciones. El regional mexicano ha venido a salvar gran parte de este instrumento porque desde hace unos años no había un crecimiento tan grande en los sonidos acústicos, en los sonidos percutivos, porque pues gracias al regional mexicano se ha dado que tanto como niños como adultos han querido agarrar una guitarra nuevamente, entonces esto ha sido y ha dado pie a que los instrumentos musicales vuelvan a tener otro auge, en especial las guitarras y en este caso las docerolas. La docerola de Martín llegó a salvarnos porque trae, aparte de un sistema electrónico increíble diseñado por ellos, es una guitarra súper cómoda, con un gran tamaño, no pesa nada, el brazo es súper cómodo, los cerrajes son hermosos. Pues definitivamente es una guitarra diseñada para las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque también nos está ahorrando demasiados problemas que teníamos en ejecución, en sonido, en cuestión hasta del tono, de ser un tono más nítido, esta guitarra te lo da. En un tiempo los corridos se tenían que utilizar demasiado percutivos porque no tenían ese sistema electrónico para hacerlo sonar como querían. Entonces la percusión hacía que lo que dábamos, el ataque y lo percutivo, hacía que sustituyeron un poquito la electrónica. Ahora ya no es necesario de eso. Por ejemplo, yo tuve un accidente hace dos años y este dedo no lo puedo mover muy bien, entonces me ayuda demasiado a que no tengo que presionar tanto el dedo, o sea, es una guitarra demasiado accesible para también aprender a tocar. Entonces, ahora que yo no puedo tanto mover este dedito, se me hace súper fácil tener una guitarra que no necesito apretar el dedo al mil para que tenga un tono muy firme, ¿no? Y también obviamente la electrónica hizo que sustituyéramos esa percusión para hacerlo un poquito más, pues más tenue y que sonara muy parecido, ¿no? Y con otro tipo de cosas también, hay ciertos riffs que también tienen una facilidad, obviamente, porque las cuerdas no están tan alzadas como acostumbramos a tener una docerola, ¿no? Tenías una docerola de los 2000 y la guitarra parecía un arco, esta ya no. Y pues así, infinidad de acordes, infinidad de música que se puede hacer con ella, porque también no solamente está hecha para el regional mexicano, ¿no? O sea, tiene un senido muy, 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 muy bonito. También obviamente los armónicos, uf, increíble. Tiene un sonido único, la verdad, esta guitarra fue diseñada para mí, aunque no la hicieron para mí, pero si yo creo que es una muy buena guitarra y no soy el mejor guitarrista del mundo, quiere decir que lo están haciendo bien. Entonces, gracias, Martín, por esta doceola. Eres tierra que no ha sido descubierta Yo el perro que al dejar la puerta abierta Corre sin saber a dónde va Tu voz es un dulce rumbe Yo soy escombro entre amores Yo soy un cretino Tú rayas en lo divino, una deina Qué bonito privilegio Alto rango el que manejo Al poder llegar a casa Abrir la puerta y hacerte reír los ojos Y es que tienes un poder en mí Que me tumba al cielo y me hace suplicar querer vivir Yo ya estaba deshaceado Mis ojos apagados Pero se encendió tu luz Soy Chicho Tormenta, artista Martín Y esta es mi experiencia con la nueva docerola Que es una belleza Escúchenla en el nuevo sencillo de Walter Saúl Donde ya tiene grabada esta guitarra Y un disco que se grabó por completo con ella Así es que síganme en mis redes sociales Estoy como Chicho Tormenta Ahí podrán escucharla, verla Y platicarme qué les parece